Honor a quien honor merece. El astro de los Cleveland Cavaliers, LeBron James, con 41 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias, comandó una remontada histórica para su equipo. Los Cavs logran una hazaña en la post-temporada de la NBA al voltear un déficit de 25 tantos al descanso para darle vuelta al partido después de vencer 119 a 114 a los Indiana Pacers. La victoria dejó a los actuales campeones con ventaja de 3-0 en la serie de la primera ronda de la Conferencia del Este. James rebasó a Kobe Bryant para quedar en el tercer lugar de la tabla histórica de anotadores en la post-temporada de la NBA. También igualó un récord en esta liga al ganar su vigésimo partido seguido en la primera ronda de los playoffs. La notable remontada estropeó la gran noche de Paul George, quien sumó 36 puntos, además de 15 rebotes y 9 asistencias. Cleveland perdía por 26 unidades en el primer tiempo y se fue al descanso con 74 a 49 en contra. El margen en contra más amplio que se remontó para ganar un partido de post-temporada. Fue de 21 puntos logrado por Baltimore ante Filadelfia en 1948. James coló 13 puntos en el tercer cuarto para acercar a los Cavaliers 91-84. Cleveland se fue al frente gracias a un ataque de 15-5 en el último periodo y sentenció al encuentro con otra ráfaga de 12-5. ¡Suscríbete al canal!